Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Black Ops 3 y estamos en Redwood Con la Rafferback, la verdad es que este arma me la estoy sacando Me la estoy sacando en todos los mapas que son más largos que Combine, macho O sea, es que me la saco todo el maldito día, bueno, de ahí os pondré un titulillo bastante interesante Me la saco o algo así por el estilo, pero bueno, vamos a intentar reventar aquí a todo el mundo Ojo, que tenemos a otro, madre mía asistencia, vale, perfecto, vamos a intentar tomar B Y aparte de sacarnos la polla aquí, vamos a intentar sacarnos una pedazo de racha de bajas que lo vaya a flipar Así que nos vamos por aquí, aquí tiene que haber gente, cuidadito que tenemos un tío en el lago, Big Water my friend Vale, tiramos esto por ahí y, madre mía, la verdad es que este arma, tío, estoy gozándole pero como un perro Ya estáis viendo que hace una semana que no subo vídeo, evidentemente ya os dije que me cuesta un poquillo más subir los vídeos Pero bueno, un vídeo de la semana no está mal, así que vamos con ello, vamos con ese vídeo de la semana Cuidadito que lo tenemos, vale, entonces, vamos a ver que no venga nadie por aquí Madre mía, estoy en su maldito respawn fijo, es que me la juego, me la estoy jugando Y he dejado una pedazo de beti ahí, estupendísima Vale, compañero, 21, 11 75 puntillos para... a ver, a ver Vale, no hay nadie Perfecto Me lo saco también, va Madre mía, voy a desacarse las cosas, aquí me saco Ojo, perfecto, nos quedan 125 puntillos Madre mía, ¿y estos? Aquí hay un tío, aquí hay un tío Vale, perdemos B Vale, espectro, espectro, ojo Y me revientan el ojal, 6 a 1, ¿vale? Así que no pasa absolutamente nada, vamos a intentar reventarlos 38 a 2, esto... esto se trata de ganar la partida Siempre es importantísimo que te... Madre mía, el espectro, por favor Que se ha hecho 5 El espectro de la muerte, tío Pero bueno, vale Uno fuera, uno fuera Hay otro tío ahí, vale, otro del espectro Madre mía, el espectro, por favor Aquí está liando, compañero Pero bueno, si hay veces que no mata a nadie ¿Cómo puede ser, tío? Que reviente la polla aquí a todo el mundo Vale, perdemos más Así que vamos a tomar C Y... Nos quedamos un poco tranquilos Dejamos esto ahí Perfecto, tomamos C Y miramos un poco por aquí A ver, compañeros Cubrid por la izquierda Perfecto, ubicaciones aseguradas Tengo un aniquilador Estoy intentando sacarme todos los récords Todos los... Todos los... Los especialistas Pero bueno, se me está complicando bastante la vida Con el aniquilador ¡Ojo! Venga Hasta nunca, chaval Vale, dejamos esto por ahí Y vamos a por A Vale, no, no, no No hay nadie, nada, tío Está el compañero aquí Pero compañero, no te vayas Que... Que apretas el respawn Cuidadito Vale, vale Me escondo un poquito Ese espectro fresquísimo Los tengo aquí Los tengo que tener aquí Los tengo que tener Maldito aquí Vale, no Este es compañero Perdamos este, tío Joder, chaval Tiramos esto por ahí Y nos vamos por la derecha Hay un tío Vámonos A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Compañero Vale, está aquí Está ahí, está ahí Está ahí ¡Uuuu! El aniquilator del compañero Como se lo ha llevado Madre de Dios Perdón, chaval Vale, vamos a intentar Joder, chaval Vale Fuera Tengo un tío detrás, eh Prefire Míralo ¡Ojo! Vale, perfecto Tiramos el espectro por ahí Ahí el espectro De centinela Tiramos esto por ahí Y... Tomamos A Tomamos A Y nos sacamos El espectro otra vez 91-22 Vaya explotada Les estamos pegando Por favor 21-21 ¡Oh, oh, oh! 21-21, chaval ¡Ojo! Venga, perfecto Raps Ya está Me da igual Ya puedo morir Tranquilo 21-1 Madre mía Vaya carrileada De partida Por favor Vamos a ver la segunda ronda A ver qué tal Pero es que Que hemos tardado, tío Tres minutos y medio Cuatro minutos En la primera ronda Vaya explotada Les hemos pegado 21-1 Ahora viene cuando me empiezan a matar Ya verás O sea, es que esto es así Me saco los raps El espectro y todo Y me empiezan a reventar el ojal Pero bueno No hay más No hay más que ver Así que Vamos a por ellos Vamos a tomar Vamos a ver si nos cogemos unos cuantos puntillos Y nos sacamos otro Otro centinela Estupendísimo Que siempre es importante La verdad es que últimamente No sé Solo me pongo estas rachas, tío Centinela, espectro y raps O sea Que le den por culo a la bicicleta Cuidadito que lo tengamos por ahí Nada Dos segundos Un segundo Coño, ya Vale Raps y espectro Venga, vámonos A ver si el espectro hace lo mismo que antes Lo mismo tipo O mismo tipo de partida que antes Porque los vamos a reventar Everywhere 104-25 O sea, esta partida está ganada Así o sí Es espectro Uno Es espectro dos Madre mía, chavales Ojo Los tengo ahí a la derecha Ojo Que hay otro ahí arriba Vale Pero A ver Lo habéis visto, ¿no? Le he dado Le he puto dado, ¿vale? Vamos a tomar a, ¿no? Vamos a tomar a, compañeros Compañeros Ojo Vale Uno fuera Y tomemos a Dejamos esto por ahí Y esos raps ahí dando Madre mía Uno de raps Dos de raps Tres de raps Cuatro Espectro Madre mía Que la gente se pira Abandonado la partida Assassinator El Assassinator Abandonó la partida Vale, perfecto 117-31 Vaya explotadita, chavales Vaya explotadita La verdad es que este mapa Mira que a mí me gusta Poco o nada Pero Cuando me pego una reventada Me pego una reventada Y lo tengo que traer al canal Así que Ojo Venga Hasta nunca, compañero Ojo Y este Hola, chaval Que me ha salvado la vida El rap El rap Que me ha salvado la vida Madre mía El optic Dice que es el optic Vale Vale Pues vamos a por alfa Vamos a por alfa Que tienen que estar todos aquí, tío Ojo Ojo Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale ¿Dónde está, tío? No lo veo Bueno, vamos para allá Y tomamos Vamos Ojo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde pollas está? Vale Demos la vuelta Dejamos esto ahí Y nos piramos Vale, 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 vale Madre mía Vaya tricap Lo único que me jode la tricap Es que Ojo Pero esto que es, tío 35-3 35-3 Ya está Ahora me empiezan a reventar el ojal 150-34 Y perdemos, tío Y los compañeros No hacen una mierda, tío O sea, es que Lo habéis visto Lo habéis maldito visto Ojo Pero a ver A ver Compañeros Salta en medio Ojo Y me revienta 35-4, tío Pero es que No puede ser, tío He tomado nueve malditas banderas O sea Me llaman el carrileador Ojo Madre mía El esnipa Que viene el esnipa, dice Hay un tío Ojo detrás que tengo un tío, eh No me ha dado tiempo No me ha dado Maldito tiempo Vale Tiramos esto por ahí Y cogemos al aniquilador Vamos a ver Míralo 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 No Chaval Hostias Venga De puta madre Venga A ir a sacarnos Los especialistas Con los especialistas Vale Déjalo Déjalo Que tú lo de cantar No lo llevas bien, eh Vale Hay un tío Hay un tío Hay un tío Hay un tío ahí Ojo Venga, va No No te des con mi mina Vale No te preocupes Tranquilo, chaval 39-6 Vale Perfecto Esto por ahí Tengo un tío a la derecha Madre mía Pero si no me dais tiempo de girarme Cojones Perdemos bravo 180-49 Bueno, esto yo creo que está Venga Sí, ahora voy a morir 20 veces Pero esto está ganado No os preocupéis Que esto está ganado, chavales Aunque los compañeros sean más malos Que pegarle un padre Cuidadito Que los hagan por aquí Madre mía, por favor Que están todos Ojo Esa doble Ojo esa doble Con la misma trampa Cuidadito Que nos vamos a la derecha Vale, no hay nadie Cubrimos un poco a izquierda Vamos a ver si hay alguien en vez Alguien en vez Vale Perfecto La raptor Desde cerca Y desde lejos Cuidadito Que tenemos otro ahí Y hago una asistencia Maldita sea Y me revienta Y me revienta el otro Por favor Compañeros Estad un poquito atentos ¿Vale? Madre mía Siempre me tocan Los peores compañeros Que se pueden Ojo Asistencia Quítame la baja Si quieres Ojo 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 El humo 44-11 Chaval 44-11 La verdad es que es una de las Mejores partidas Que estoy haciendo Cuidadito Lo tenemos ahí Madre mía Que no se muere Que dice que no se muere Y me revienta el Nunca hago el en el espectro Tío Pero como coño Se han sacado un espectro Maldita sea Perdemos A Así que vamos a tirar A ver un poquito No vaya a ser que nos hagan Tricap Que nos la van a hacer Que los tiros Joder Que se han sacado Raps Vamos 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 Ojo Pero a ver A ver A ver los resultados Compañeros No Me toquéis Los huevos O sea Si tuviéramos Una puta bandera Hubiéramos ganado Ya hace media hora Y me van a reventar 50 veces Los malditos raps Que malos sois Cojones Que malos sois Cojones Tío Como se puede ser Tan malo Pero como coño Se puede ser tan malo Ojo que hay un tío ahí Míralo Y me revientan Por detrás Tío Pero bueno Vamos a tomar Vale Tenemos Madre mía Por favor Menos mal Que les quedan Tiene a los compañeros Para llegar Tío Ojo Que me caigo Vale Nada Esto está a punto de acabar Esto está maldito Punto de acabar Y que malos son los compañeros Esto Ojo Vamos a reventar esto Perfecto Hasta luego 44-16 Me han reventado 50 veces los raps Que lo sepáis Y los compañeros son más malos Que un bocado En la maldita polla Así que nada Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado El vídeo de la semana Porque yo creo que vamos a titularlo así El vídeo de la semana Porque ya no me da tiempo A hacer más Evidentemente Si tuviera 10 millones de reproducciones En cada vídeo Por supuesto Que subiría 20 veces Vídeos a la semana Pero no puede ser No tengo tiempo Para ello Así que nos vemos En el próximo gameplay Un saludete Chao chao Vaya reventada Les hemos pegado Vamos a hacer el pollito Y Hasta la semana que viene ¡Gracias!